En vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones, contigo en vacaciones Bailamos en los balcones, dale baby no te vayas que tú apenas sé Como tú y yo ya no nacen No sé, ya nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche, probándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tu voce Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo to' tu voce Contigo siempre va